En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, por la luz de la mañana, que tu Señor no ha prescindido de ti, ni te desdeña. La última vida será mejor para ti que la primera. Tu Señor te dará, y quedará satisfecho. ¿Acaso no te halló huérfano, y te amparó? ¿Y no te halló perdido, y te guió? ¿Y no te halló pobre, y te enriqueció? Por eso, no abuses del huérfano. Ni ahuyentes al mendigo. Y habla del favor que tu Señor te ha dado. Gracias. Linda. Linda. Dicenio. Gracias.